Final, final de este partido, gran partido, gran entre atrítico valdense, artesano, artesano valdense. Bueno, nos encontramos con Anselmo Rica para nosotros figura en la noche de hoy. Bueno, Anselmo, un partido donde había que ganar o ganar para forzar otro partido. Y bueno, se logró el objetivo. Sí, teníamos una final merecida por la apertura. Y el domingo tuvimos un golpe duro con la derrota en el Clásico y sabíamos que hoy se nos jugábamos el año. Este grupo se lo merecía. Y bueno, hoy planteamos un partido que iba a ser complicado, que valdense hace tiempo que juega igual, que tiene un cuadro que viene manteniendo, que tiene un fútbol enredado, pero nosotros tratamos de hacer con nuestras armas lo que podíamos y por suerte se nos dio. Anselmo, mostraros que el equipo, a pesar de tener muchos valores jóvenes, anímicamente, como decías vos, después de ese traspié del domingo, que bueno, en un encuentro clásico, por 3 a 0, por ahí podían sentirlo. Pero bueno, hoy demostraron que jugaron de igual a igual y por momentos superaron en el volumen de juego al equipo de valdense. Sí, hoy para nosotros es una demostración de carácter, que el cuadro estuviera maduro. Y bueno, creo que vinimos hoy, planteamos un partido de igual a igual, demostramos que estamos en carrera, que así es la forma de llegar. Hace años que Artesano no está en esta instancia, hay que disfrutarlo. Este partido era para eso, para disfrutar. Y bueno, por suerte dijimos, no importa el resultado, pero nosotros tenemos que irnos con la cabeza en alto, que damos lo mejor. Se ganó, tenemos una final más y bueno, vamos a ir por ella. Anselmo, ahora pensar también lo que se viene por el torneo departamental. Y como decías vos, ya de repente un poquito más tranquilo a trabajar y pensar más frío en la finalísima. Sí, el domingo ya tenemos un partido por el departamental. Hay que enfocarnos en eso, pero bueno, el gustito está de esperar la otra final. Y bueno, y vamos a tener que estar metiditos, concentrados. El último paso, nos daban muertos, no estábamos. Y bueno, vamos a demostrar, no sé si el viernes que viene, pero creo que cuando nos toque, vamos a demostrar que estamos para campeones. Gracias Anselmo. Gracias a ustedes.